Estoy hablando así, con Jimmy. Una balada, Jimmy. A ver, métele balada. Anda, yo te sigo hoy. Y él le mete su voz. Él le mete su voz. Le mete su voz. Como tú sabes, abre balada y yo le voy a meter él. Le seré sincero. Es eso, Río Pío. ¿Sabes? ¿Sabes? La pared es de calle. Entonces se muerde en Hawái. Es eso, Río Pío. Yo le dije a mi corazón. No tengo un mejor error. Mi vida nunca le respondió. Y se me amó. Yo le dije a mi mente. Lo que es de esa vida. Cada día que pasó. Lo que es de esa vida. Te seré más que sincero, mami. Contigo quiero algo más que verdadero. Te escribo que tú eres la tinta de mi lapicero. Eres inspiración a mi tintero. Contigo como plumero. Eres lo que amo y lo que quiero. Contigo me voy por el mundo entero. Quiero que tú sepas que te quiero y yo te amo, que te quiero y te deseo, mami. A ti fácilmente como que te quiero y fácil te rapeo. Eres lo que quiero. Eres mi deseo. Que siempre yo he anhelado. Eres lo que quiero. Lo mejor que Dios me ha brindado. Que me ha regalado. No te vayas de mi lado, que te juro que yo te quiero tener, mami. Vamos caminando como ayer. Te juro que te quiero abrazar. No te tiras y te llevo a caminar. Te puedo improvisar. Te puedo hasta cantar una guitarra. Algo muy sensual. Para cantarte algo muy lindo que te amo y es real. Mami, te juro que es sincero. Te quiero a ti porque tú sabes que tú solamente a ti, nada más. Uy, no. Yo también. Me dan con la hora. También. Está bien. Te quiero como quiero porque eres la tía. Yo soy un todito, mi pintero, que yo no vivo dentro. Te relajita a ti. De mi lapicero, es el papel que me hace a cumplir. No tengo a cumplir. Te quiero abrazar, mami. Y que me dejan las monedas pa' poder juntar, te quiero yo llevar las monedas que me paguen, te juro que con suerte amor nadie lo va a pagar, te quiero yo tener, te quiero yo no tener, te quiero yo abrazar y cargarte como ayer, te quiero mantener y cuidar yo de tu ser, y cuando me necesites estaré contigo, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl. Y la misma para acá y va, la misma para acá, la misma para acá. Chica brata, 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 brata. No, por qué es esa. Vézate. La gente se excepciona, y le dicen, y dices. Ya no me quiero enamorado, no quiero pensar jamás en ti, maldito sea el amor que te di, ya, no me quiero enamorado, no, no. Mi canción es mi canción Que te quiero sostener Que te quiero abrazar cargarte como lo hice ayer Que te quiero abrazar como lo hice ayer Ya no me quiero enamorar No quiero pensar jamás en ti Maldito sea el amor que te di Ya no me quiero enamorar No quiero pensar jamás en ti Maldito sea el amor que te di Como eso a ti La melancolía a mi siempre fue Me mataba, yo lloraba Porque en realidad yo siempre te amaba Ahora tú me dices que no encuentro la gestión Dime cómo quieres que me encuentre Si mataste lo que tenía dentro de mi corazón No encuentro la razón Porque tú te me fuiste Porque no me diste una explicación Que te escribo esta canción Porque quiero que tú llegues a oír Que desde que te fuiste La mentira ya ha llegado a fluir Que te pienso yo Que te extraño como siempre te he callado Pero no entiendo por qué Conmigo tú has jugado tu amor Solo era implorado Ya de nada se ha acabado Te fuiste a mi lado Todo lo terminaste No es fácil las mentiras Con mentiras me cegaste Me borraste tan fácil de tu memoria ¿Quién iba a pensar que se iba a tratar Todita esa historia? Que yo te quise tener Buscarte mentiras Que yo quise estar contigo Formar más que una familia Que te quise apreciar Que te quise yo llevar Hasta te dije una promesa En las estrellas te iban a bajar ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Que lo que tú me hiciste amor Nunca te lo voy a perdonar Ya no vuelvas nunca más Ya no vuelvas nunca más Te juro que mi mente pues ya se aparta Nunca más vuelvas porque ya vuelve Todo está buscando No hay detesto No me mandes más Mensajes de texto en celular Te juro que tu mentira ya llegue a pronunciar Y si me buscas te juro te diré Que ya no te quiero amar Si buscas de mi abrazo no lo busques Porque juro que ya no te lo voy a dar Si te fuiste de mi lado Dime que había pasado Tu traición, mi corazón Todo lo que yo sentía Lo había desarmado Y te fuiste de mi lado Como jugando Bueno, esa es mi canción Esa, esa es mi canción Esa te viola, esa te viola